Hay libertad y no hay nada más tremendo que la verdad porque la verdad te hace libre ¿Me entiende? Gloria al Señor Y los mentirosos no entran al reino de los cielos Primera de Samuel capítulo 7 Vamos a leer el verso 6 ¿Lo encontraron? Leemos la palabra del Señor honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Y se reunieron en mispa Así se leo ¿no? Mispa, está con Z Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová Y ayunaron aquel día Y dijeron allí contra Jehová hemos pecado Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa Lo juzgó Verso 15 al 17 Y juzgó Samuel a Israel Todo el tiempo que vivió Y todos los años Iba y daba vuelta a Betel A Gilgal a mispa Y juzgaba a Israel en todos estos lugares Después volvía a Ramá Porque allí estaba su casa Porque allí estaba su casa Y allí juzgaba a Israel O sea desde su casa Y edificó allí un altar a Jehová Amén y Amén Oremos al Señor Vamos a su presencia Que Dios nos dé su palabra Hermano Eduardo Ayúdeme a orar ahí Pueden prenderle el micrófono hermano Por favor Para orar al Señor Vamos Dios amado eterno Padre celestial Te damos gracias Mil gracias Señor eterno Porque tenemos la dicha El honor Señor eterno De que aún sigan Predicando tu palabra Santa Tal cual está en tu palabra Dios eterno Ministra nuestras vidas Ministra nuestros corazones Ministra nuestra mente Señor eterno Porque necesitamos En cada momento Señor eterno Tener tu palabra Clavada en nuestros corazones Mi Dios Usa en gran manera Nuestro pastor Señor Que no vas a estar Dirigiendo Señor Predicando Exhortando Señor eterno Bendícelo en gran manera Úsalo para tu gloria Para que tu nombre Solamente sea exaltado Mi Dios Bendícele a él Señor eterno Con esa palabra De de nuevo Con esa palabra Restauración Con esa palabra Que edifica Con esa palabra Que reprende Incluye mi Dios eterno Y que nosotros Estemos dispuestos Padre amado A escuchar A oír Y a instruirnos Señor en tu verdad Te damos gracias En el nombre de Jesús Nuestro gran Dios Y salvador Amén y amén Demos la gloria al Señor Gloria a Dios 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 A su nombre Gloria ¿Quién vive? Cristo vive Maranata Cristo vive Maranata Cristo vive Y de que viene Viene Y de que nos vamos La sangre de Cristo Todo lo que respire Amén Tomen su asiento Hermanos Oye Son gritos de guerra Que tenemos Así que cuando usted Los grite Tiene que gritarlos Como soldados Algunos creen Que este es un Prekinder Este es un ejército Del Dios Del cielo Gloria a Dios Para siempre Estos pasajes Que leímos Hoy día Nos hablan De que El profeta Samuel A quien Estos días atrás Dios me ha llevado A leerlo Estos días que estuve De viaje Pero estoy Impactado De este hombre De su obediencia Su gestión Es que es terrible La vida de él De cuando nace ¿Quién se acuerda Cómo se llama La mamá de Samuel? Ana Esposa del Cana No estaba en Cana Se llama Se llama El Cana Esposa del Cana Gloria al Señor ¿Se acuerdan Que ella era estéril? No podía tener hijos Fue al templo Porque su esposo Tenía Otra mujer Que si le daba hijos Y ella no podía Tener hijos Y tenía un sufrimiento Tremendo Metido en el alma Y vino delante De Dios Y se derramó En el altar Y Dios Escuchó la oración De ella Y le dio Un hijo varón El sumo sacerdote Como estaba bien mal Y su hijo Peor Y eran Sacerdotes También en el templo Ofni fines El sumo sacerdote El sumo sacerdote Se llamaba Elí Y sus dos hijos Estaban más mal que él Porque estos eran abusivos La Biblia dice Dios reclamó esto Dice que metían Unas tenazas Con unos garfios Tres garfios En la punta Y metían A donde estaban Cocinando Y hacían Los sacrificios A Dios Y todo lo que los garfios Esto agarraban De carne Era para ellos Y para sus amigos Y ese era el sacrificio Para Jehová Y a esto no le importaba Y sacaban la carne Y se la llevaban A comer Con los amigotes Y dijo Dios Por esto que ellos Han hecho Han enseñado A mi pueblo A menospreciar Las ofrendas A Jehová Así eran Los hijos De él Dice que Las mujeres Que velaban En la entrada Del templo O del tabernáculo Estos dos hijos Del sacerdote Fornicaban Dentro del templo Con las mujeres Que se quedaban A velar Parece que habían Unas mujeres Que se quedaban Orando En las cortinas En la entrada Y Estos dos Se ponían A fornicar Dentro del templo O sea La Biblia dice Que los hijos De Elí Eran hijos De Belial Y Belial Es uno de los tantos Nombres que se le aplica Al diablo Y trabajaban En la iglesia Y eran sacerdotes En el templo Y eran hijos Del diablo Y ahí Nace Este muchacho Llamado Samuel Busquenme rápidamente Que significa Samuel Quiero conocer Su nombre Saber el significado De su nombre Entonces Samuel Se cría ¿Quién puso a Siri Hablar? Ahora Para los hermanos Más nuevos Que están Analizando La historia De Samuel La mamá Quedó embarazada Dios le abrió La matriz Quedó embarazada Y le dio Un hijo varón Llamado Samuel Y ella En honra Y gloria Para el Señor ¿Saben lo que hizo? Dice que fue Y lo Fue Y lo dedicó Lo entregó Al templo Para que se críe En el templo Escuchado Por Dios ¿Eso significa El nombre Entonces? Escuchado Por Dios Tendrá que ver Como cuando Dios Le habló ¿Cierto? Ya Y el niño Empezó a crecer En el templo Manuel Tengo que explicarle A los más nuevos ¿Me da permiso ya? Para explicarle A los más nuevos La historia No los voy a Aburrir a ustedes Ya Ya Lo Es que justo Se agachó Y yo dije Ah Lo estoy aburriendo Con la historia Entonces mire Este Samuel Lo dan al templo Cuando lo destetó Pero no sé Cuánto tiempo Tomaban seno Cuánto tomaban leche Los niños En aquel tiempo Cuánto será Ah Tres años A los cinco Ya mire ¿Quién tiene cinco años Aquí para tener una idea? Samara Mi hija Ya De la edad de Samara Oh Dios mío Santo Dios No me despego de ella La donaron al templo Lo apartaron Lo apartaron de la mamá Y lo criaron En el templo Le prestaron su cuarto Y tuvo que aprender A vivir En el templo Lo extraño es O lo que me llama La atención es Que porque Él Salió tan derecho Con Dios Tan recto El hombre Si se Si se crió Y vivió en medio De puros torcidos ¿Quién lo entiende? Porque la gente Hoy día Dice Ah no es que mi pastor Tiene la culpa Yo soy chueco Porque mi pastor Es chueco Yo soy liviano Porque mi pastor Es liviano Y yo tomo Porque mi pastor Toma Yo bailo Porque mi pastor Dice que no es malo Bailar Y en la iglesia De Samuel Todos eran unos Perversos Y él amaba a Dios Se consagraba a Dios Se apartó Para Dios Y no permitió Que ningún impío Lo doblara De la dirección Del Señor Que tremendo Y después leo hermano El capítulo 2 Capítulo 3 De 1 de Samuel Y hay palabras Hermanos Extraordinarias Cuando Dios habla De De Samuel La Biblia Nos describe 1 de Samuel Capítulo 3 Verso 19 Y Samuel creció Y Jehová Estaba con él Y no dejó caer A tierra Ninguna De sus palabras O sea Lo que Samuel Decía Se cumplía Y todo Israel Desde Dan Hasta Berseba Conoció Que Samuel Era fiel Profeta De Jehová Es como ahora En la actualidad Toda la gente Sabe Amado hermano Quien es predicador De verdad Y quien es Cuchufleta La gente habla Dicen Por allá En tal pueblo Hay uno De verdad Por allá En tal ciudad Hay uno Que predica Al hueso Digan amén Amén Ya la gente Ya la gente Está aburrida De sueco Entonces aparece Uno Cierto Por cualquier ciudad Aparece uno De verdad Y la gente Oh Este es de los Nuestros Este es de sana Doctrina Y todo Israel Desde Dan Hasta Berseba Conoció Que Samuel Era fiel Profeta De Jehová Y Jehová Volvió a aparecerse En Silo Porque Jehová Se manifestó A Samuel En Silo Por la palabra De Jehová Extraordinario Samuel Uy Me leí La historia De él Y que Impastado Como habló Con Dios Otra vez Para los más nuevos Ya voy En una noche Era un muchachito Todavía Jovencito La Biblia No dice Cuántos años Tenía Pero Dios Vino a hablarle Por primera vez Directo Con él Y le dijo Samuel Y Samuel Se levanta Y va Para el cuarto Del sumo sacerdote Me llamó Mi señor Mande usted Yo no te he llamado Anda a acostarte Se fue a acostar El muchacho Y el señor Otra vez Samuel Y otra vez Fue Cuando el sumo Sacerdote Me llamó Señor Y yo no te he llamado El viejo Estaba Disculpen hermano El sacerdote Estaba Pero Terrible Mal El niño Escuchaba La voz De Dios Y él No Y en una De las tantas Vezes Que le va A decir De que le va A decir Me llamó Mi señor Entonces Entendió Que era Dios Quien le hablaba Porque Samuel Oía la voz De Dios Mas no la conocía Entonces Él le dio Una receta Y le dijo Cuando te vuelva A hablar la voz Vas a decir Heme aquí Señor Habla Que tu siervo Oye Cuantos pueden Decir eso mismo Habla Jehová Que tu pueblo Oye De palmas De alabanza Gloria al Señor Y ahí es cuando Dios entrega A Samuel En aquella noche O madrugada Dios le entrega Amado hermano Una palabra De juicio Pero fatal Para la casa Del sumo sacerdote Y le dice Yo había prometido Que tu casa Y tu descendencia Estarían para siempre Pero jamás Yo te halaga Porque yo honraré A los que me honran Y los que me menosprecian Serán tenidos En poco Y Dios entrega Una palabra De juicio Desde hoy en adelante No se levantará Varón en tu casa Y el que se levante Caerá en manos De otro Y de esa manera Nadie Crecerá De los tuyos Y viene una palabra De juicio terrible Y Samuel Y Samuel se fue A acostar Con la palabra Calladito Pero la Biblia Dice que al día Siguiente El viejito Lo mandó a llamar Y le dijo Me vas a decir Lo que Dios Te dijo Aunque Dios Te añada O Dios te quite Me vas a decir Lo que Dios Te dijo Y el abre la boca Y saca la espada Vum Por la cabeza Ha sido indulgente Con tus hijos No les has dicho Nada Porque Dios Le dijo a el Corrige a tus hijos Y el les dijo Hijitos No lo hagan más Santo es el Señor Y Dios empezó A honrar al muchacho El juicio No cayó De inmediato Pero a los pocos Años después Israel Tuvo que ir en guerra Contra los filisteos Se les ocurrió Llevar Como perdieron La primera guerra Y cuatro mil Israelitas murieron Se le ocurrió A los ancianos De Israel Traigamos el arca Del pacto En hombro De los sacerdotes A la guerra Para que Dios No ayude A ganar la guerra Y los sacerdotes Eran Ovni fines Los hijos Del sumo sacerdote Cargaron el arca En sus hombros Entre cuatro Y se fueron A la guerra Con ella Los mataron Mataron A los dos hijos Del sumo sacerdote Los enemigos Capturaron el arca Y yo prediqué En Perú Acerca de eso Estuvo demasiado duro Demasiado Drástico El mensaje Cuando estaba Terminando Dije Pero quien Va a pasar Al llamado Con este mensaje Me voy a quedar Solo aquí Orando en el altar Pero para mi sorpresa Hice lo que Dios Me mandó Y el altar Se llenó Porque el que es De Dios La palabra De Dios Oye Entonces Amados hermanos Yo prediqué En Perú Ya vengo Al tema Que tengo Hoy Yo prediqué En Perú De los cristianos De hoy Así como estos dos Y como Israel Que estaban Descarriados Pero pensaban En el arca La presencia De Dios Las cosas sagradas Las tenían Como un amuleto No es que aquí Hoy día Igual algunos Dicen Total Que me va a pasar A mi Ando mal Ando en pecado Ando de todo Hago todo Lo malo Y nadie me dice nada Porque ando con Biblia Los otros dijeron Hacemos lo que queremos Todo lo malo Pero Vamos con el arca Cuando no hay integridad Y se carga el arca De ese fue el mensaje Amado hermano Que lleve en Perú Gloria al Señor Este es El profeta Samuel Profetizó a su padre Al padre De los dos Sacerdotes Le profetizó Elí Que su hijo Iban a morir Y aquel día Murieron Un hombre Libró en la batalla Y huyó Y llegó Donde estaba El sumo sacerdote Elí Para entregarle La noticia Cuando le entregó La noticia Fue tan impactante Que una de las esposas De los dos sacerdotes Dicen que ahí mismo Dio a luz Y le puso Al niño Que nació Y cabot Que significa La gloria Es quitada Le vinieron Los dolores De parto Donde escuchó Que su esposo Había muerto Y el padre De la familia El sumo sacerdote Elí Dice que estaba Sentado Y cuando le dijeron Que se habían robado El arca Que su hijo Habían muerto Se fue de espalda Y cayó Y se desnucó Y murió Todo Lo que el profeta Dijo Se cumplió Hoy día Yo he leído Dos pasajes O tres Donde la Biblia No habla De que todo el tiempo Del profeta Samuel El profeta Samuel Tenía que juzgar A Israel Y de esto Es lo que yo Quiero compartirles Ahora Se habla De juzgar El pecado De corregir El pecado De corregir La mala obra Juzgar El pecado Del creyente ¿Qué significa esto? Significa Determinar Si el comportamiento De alguien Es contrario O no A las sagradas Escrituras En otras palabras Es reprender Exhortar Y sancionar El pecado De acuerdo a la palabra Del Señor Esto es lo que Dios Siempre ha hecho ¿Por qué se sorprenden Tanto? Esto es lo que Dios Siempre ha hecho En las escrituras Desde el día Que corrigió Adán y Eva Adán Y a Eva Desde aquellos días Hasta hoy Dios corrige Juzga El pecado Aunque dos Me digan amén Dios corrige Dios castiga Dios disciplina A los pecadores Cada vez En el pasado Que el pueblo Se extraviaba Del camino Con sus actitudes Con sus murmuraciones ¿Cuántos dicen amén? Él decía Ezequiel 45.9 Él decía Hagan juicio Justicia A sus malas obras Ezequiel 45.9 Y esto es lo que Dios Desea en nosotros Como iglesia Santo es el Señor Que nuestros pecados También sean corregidos O al que peca No se le puede decir nada Santo es el Señor Si un hermano Se encuentra en falta Hay que corregirlo Porque hoy día Vivimos en un tiempo Que dicen No diga nada Oremos por él Y después por eso Que hay tantos Malos testimonios En los coros Si el jefe de coro Pone disciplina A un corista Y dice Pastor Alborno Esta hermana Este hermano No puede estar en el coro Amén Pues bájelo ¿Cuál es el problema? No digan amén tan fuerte En lo interno Por interno Tenemos Whatsapp Con todos los coristas Bueno ahora nos van a quedar Bueno ahora nos van a quedar menos El hermano Eduardo dijo Aquí en nuestro ministerio Hemos aprendido Y creemos Y practicamos Que la falda Es larga Está abajo Si alguien no quiere Salga del coro A su nombre Voy a pegarle una recordada Aquí no creemos En las hermanas pintas Si queremos ver payasos Vamos allá afuera Caras pintas Vamos al circo Las hijas de Dios No se pintan No creemos En la pintura No creemos En los pelos pintados Ella es colorina De nacimiento No va a pensar Que se tiñó O está teñida Hermana No Natural No creemos En la pintura Aquí Y las que llegan aquí Se les nota Porque después Ya la raíz Blanca Viene por acá Y los rubios Ya se les va saliendo Que algunas Quieren ser rubias No quieren ser Como Dios La hizo La lisa Quiere ser Crespa La crepa Quiere ser lisa La morena Quiere ser blanca La blanca Quiere ser dora Y se va al solarium Y se meten Y se meten En un ataúd Y le meten Corriente Y la sacan Toda media Que más Y ahora se encuentra Hermosa Toda dorada Señor Rependa al diablo No creemos No creemos No creemos en esas cosas Creemos que el varón Tiene que andar Con su pelo cortadito Ordenado Nada De pedas De chivo Que vergonzoso Un varón Con aro Aquí no tenemos Piercines cristianos Aquí no hay Sacaditas de ceja Hoy algunos varones Bien Finitos Si o no Aquí no creemos En ropa Slim fit No creemos En las camisas Pegaditas Y mostrándolo ¿Cómo? ¿Dice? El pastor Super músculo Pastor Pero usted ahí No Yo soy así Porque yo no ando Levantando pesas Ay santo De alaba Lo que el vive A su nombre Démosle palma De alabanza Al señor Así que las que están Pintas de pelo Ore al señor Que eso se le va a ir saliendo Y a medida que se lo lava Se sale con el agua No Con el tiempo entonces Después que termine el culto Me va a decir Pastor ore por mi Para que esto cambie rápido Son hermosas las canas Hermosas las canas La Biblia habla de honrar Las canas No tapárselas Ya ese era una Un paréntesis Entonces amados hermanos El pecado Debe ser juzgado Para que caminemos Para que caminemos Para que caminemos en la voluntad Y tengamos victoria Por ejemplo El apóstol Pablo Corrigió a la iglesia De Corintios Si o no Los corrigió en tantas cosas En algunas que me acuerdo Los corrigió Amados hermanos Amados hermanos Porque había un caso De inmoralidad terrible Que ni siquiera Entre los mundanos No se veía eso Y cual era Que un muchacho Se estaba acostando Con la esposa del papá Parece que era la madrastra Y al mismo tiempo La mujer dormía con el papá Y dormía con el hijo Usted me entiende Cuando digo dormía Y Pablo dijo Yo ausente en el cuerpo No puedo estar allá presente Pero presente en mi espíritu Hagan una reunión Y expulsenlo Entréguenlo en las manos De Satanás y afuera Uy como dos dicen amén Oye alaba a Dios hermano Yo no lo entiendo Algunos Cuando Cuando se habla Que hay que corregir Se enojan Pero cuando no se corrige También se enojan Hay que hacer Lo que dice la Biblia Y se acabó ¿Cuántos dicen amén En esta hora? Los corrigió en la Santa Cena Los reprendió Llegaban unos ahí escondidos Comiéndose el pan Tomándose el jugo Y Pablo dijo Si alguno tiene hambre Coma en su casa Los corrigía Los regañaba Primera de Corintios 11 El 28 También le enseña Que antes de tomar La Santa Cena Deben juzgar El pecado Ellos mismos En sus vidas ¿Si o no? Les dicen Por tanto Pruébense Cada uno A sí mismo Y coman así del pan Y beban de la copa El otro es Primera de Corintios 5 Cuando dije Del fornicario ese Y Primera de Corintios 11 28 Lo que habla de la cena A la iglesia de Apocalipsis Dios le dice Arrepiéntete Acuérdate Acuérdate De donde has caído En Mateo 18 Verso 8 Cristo le dijo A las multitudes Si tu mano Tu pie Tu ojo Es ocasión De caer Quítalo Sácatelo Todo esto Habla de la necesidad De ser corregido Si tu mismo Ves que algo Te está haciendo mal Arráncalo Si es por el ojo Por la mano Por los pies El disco Corta con eso De inmediato Nada de orar Para ver si lo corto Hay que fortalecerse en la oración Y cortar por lo sano Y usted no corta el pecado Simplemente Usted tiene que ir Antes del pecado Usted tiene que orar Para no caer en la tentación Lo que tiene que atacar Es la raíz Y la raíz es la tentación Y para no caer en la tentación Tiene que estar orando Tiene que estar en el espíritu Porque si le das rienda Suelta al corazón No lo vas a poder Frenar jamás ¿Alguien entiende? ¿Seguimos? ¡Santo es el Señor! Mateo 18.8 El que les dije Sin embargo Hoy en la actualidad Lo que menos se hace Es juzgar El pecado Dentro de la iglesia Y es por eso Que después sabemos De todo tipo de cosas Y nadie dice Nada A su nombre Sea la gloria Tenemos que juzgarlo Para nosotros mismos El pecado Que arrastramos A su nombre No lo hacemos Nosotros mismos Ni lo hacemos En general Con la congregación Y es por eso Que a veces No hay avance No hay victoria No hay crecimiento Porque no se corrige ¿Se acuerda La carta a Tito? Pablo a Tito Cuando lo envía A la isla de Creta Vete a corregir La iglesia Que está en la ciudad En la isla En cada ciudad Corrige lo deficiente Y pon ancianos En cada ciudad Corrige lo deficiente Contrario a eficiente Deficiente lo que está mal El pecado Corrígelo Timoteo Para eso te mandé Y le da una lista Para que los que van A trabajar en la obra El que fuera irreprensible Marido de una sola mujer Que no tome vino La cantidad de viejos Borrachos que tenemos Ahora para septiembre Esos pastores Borrachos gordos Que toman en chisa En caso aquí en Chile Señor los reprenda A perros comilones Ahí están Vestidos de guaso No le entra ni el sombrero ¿Cómo se llaman Las hinchas Esas que se amarran No hay talla Ahí están comiendo empanada Tomando chisa en caso En estos días Mire yo les voy a decir algo Si yo pide un pastor Disfrazado de guaso Tomando chisa Y diciendo que es pastor Le voy a darle Con esta Biblia Púlpito en la cabeza Un Bibliazo No se escandalicen ustedes Pesa como dos Tres kilos Esta Biblia Se le va a ir para abajo El cuello Le va a quedar así Que terrible hermano Lo que vemos hoy día Pastores bailando cueca Cueca es un baile nacional Que en estas fechas De independencia 18 de septiembre Aquí en Chile Desde Arica a Punta Arena Se agarran En un bailoteo Disfrazan la iglesia Le ponen guirnalda Le ponen chaya Le tiran rama Porque quieren ser Como el mundo La Biblia no nos manda A ser como el mundo La Biblia nos manda A ir al mundo Y predicarles El Evangelio de Cristo ¿Cuántos dicen amén En esta hora hermano? ¡Alaba lo que Él vive! Aquí hoy día leímos Dos porciones de la palabra Y en la primera Vemos amado hermano Que Dios siempre ponía A los hombres Por líderes de su pueblo Para juzgar el pecado Del pueblo Para dirigirlos Por el camino correcto Porque sabía Que el pueblo Sin palabras Se desenfrena Siempre tenía que haber Alguien delante Llámese profeta Llámese sacerdote Llámese juez Por eso Leemos El libro De los jueces Llámese rey Dios siempre ponía Un hombre Por delante Para dirigir Al pueblo Y en la era De la gracia Dios levanta Pastores Maestros Evangelistas Nadie dice Amén Sin palabra El pueblo Se desenfrena Y en el segundo lugar Vemos que el profeta De Dios Amado hermano En este ministerio Vemos aquí a Samuel Dice que dedicó Toda su vida Todo el tiempo A juzgar El pecado Del pueblo De Israel Alguien va a decir Pastor ¿Por qué está Predicando esto? Porque ahora Están todos diciendo Que no hay que juzgar Nada Que no hay que Corregir nada Que no hay que Decir nada Oremos Para que no se vaya A ofender El pecadorcito El fornicarito Oremos Oremos para que no Se vayan a ofender Los pecadorcitos Que tenemos Sentado en la iglesia Como diez malos pecadores Como ofrendan Como ayudan Como trabajan Como invitan A comer al pastor Los pecadores Adúlteros Fornicarios Mentirosos Hijos del diablo Que el Señor Reprenda a Satanás De esta hora Dígan amén Dígan amén Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Él tenía que juzgar Todas las cosas Del pueblo Sus malas conductas Sus actitudes Él dirigía su vida Administraba justicia Al pueblo de Dios Todo el tiempo Realizó este trabajo Todo el tiempo De su vida Para que fueran limpios Para que anduvieran En la voluntad Del Señor Para que Dios Les diera victoria Dios dijo En una ocasión Santificados Hoy Porque Dios Hará maravillas Mañana con vosotros Pero había una condición Santificados Hoy ¿Quieres ver maravillas Contigo mañana? Santificate hoy Apártate hoy ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, vamos, vamos Que salgan esas palmas Que son para el Señor Este era un tiempo Muy complicado El pueblo Estaba descarriado Y Samuel tenía que predicar Era un trabajo serio Esto no era un juego Todo el año Dice que daba la vuelta No había nautos No sé en qué se transportaban Lo más rápido creo Y un carro con un caballo ¿Cierto? Con dos varas tiradas Vamos No sé cómo lo hacía el profeta Pero durante todo el año Tenía que dar vuelta Por las ciudades Más importante La Biblia nombra Betel Gilgal Mispa Rama O Ramá Para juzgar A cada israelita ¿O no se acuerdan Cuando La Biblia no habla De Moisés Del siervo Moisés Que vino su suegro Getro A devolverle la esposa Con los hijos Porque ya basta de Cuidar los nietos Moisés Ha trabajado mucho Como libertador Y lo vino a ver Y ahora Moisés Se la pasa todo el día Juzgando al pueblo No tuvo tiempo Para atender al suegro Y dice que salió El suegro A verlo Y le dijo ¿Qué es esto Que tú haces Todo el día? Y Moisés Le dijo Juzgo al pueblo Cuando hay pleito Cuando hay pecado Cuando hay diferencia Cuando hay esto Cuando hay esto Y yo tengo que juzgarlos Y yo tengo que decir ¿Cuál es la voluntad De Dios para ellos? Y el suegro Le dijo Falle Desvallecerás No podrás Soportar La carga De este pueblo Porque es muy numeroso Te aconsejo Que pongas hombres Sobre miles Otros Sobre cientos Otros Sobre cincuenta Y que ellos Resuelvan Todas Las cosas Más pequeñas Y lo más complicado Te lo traigan a ti Delega responsabilidades Santo es el Señor Acaso el pueblo Podía hacer cualquier cosa No Tenían que ser juzgados Y cualquier cosa Tenían que traerlo Los pleitos Los pecados Todo tenía que ser Juzgado Y esto Y esto era la mayor Preocupación De Samuel Por cada ciudad Dios los llevaba Juzgando Los pecados Del pueblo Imaginemos Por un momento Como en este trabajo De Samuel La gente llegaba Pecadores Y se confesaban Ahí hablando Se arrepentían Y Samuel decía Ya que pase El siguiente ¿Qué pasó? No me puedo ver Con la hermana Fulana de tal Otra venía Decía Quiero que Dios Me perdone ¿Por qué? Tengo la lengua Más larga Que esta corbata He hablado mal Salió medio calladito Pecado tras pecado Venían delante De él Para que fueran Juzgado Santo es el Señor Santo es el Señor El pueblo Era limpiado Había paz En el pueblo Dios se glorificaba Alabado sea El nombre del Señor Pongamos esto En presente Que el pastor De la iglesia Empiece a llamar Uno por uno Venga pa'ca Hermanito Venga pa'ca Hermanita Algunos le dicen Te llama el pastor En la oficina Casi caen Como el I Santo Dios Juzgar el pecado Corregir el pecado Como era el pasaje Bernarda Que antes Nos habíamos de memoria De corregir al niño Con la vara La necedad La necedad Decía La necedad Está ligada Al corazón Del muchacho Pero la vara De la corrección Lo apartará De ella La necedad Está ligada Al corazón Del muchacho O sea Eso es Indiscutible Santo es el Señor Pero la vara De la corrección Lo apartará De ella Yo hasta los 18 años Corregí a mi hijo Pero no me pidáis Ahora que Un hombre mayor Casado Independiente Que lo vaya a corregir Allá Vuelvo a repetir Nuestros hijos Cuando crecen Ya tienen que tomar Sus propias decisiones Santo es el Señor Cristo vive A su nombre Sea la gloria Hay que corregir Cuando vienen Los hermanos ¿Ustedes qué son? Estamos conociéndonos Uno piensa Que están recién Saludándose No dice Ya vivimos juntos Y uno ¿Qué hace? No pero hermanos Ustedes están mal Tienen que corregir eso Ahí uno Está juzgando eso Y dando una solución Corrijan esto Cásense Porque es mejor casarse Que estarse quemando Llegando a la iglesia Y ustedes Lo estamos conociendo ¿Y usted es casado? No Separado Y su esposa Se fue con otro ¿Y dónde está su esposa? Ahí Por ahí ¿Cuánto tiempo Llevan juntos? Seis meses ¿Puedo hablar con su esposa? ¿Puedo hablar con su esposa? Les cambia inmediatamente El color del rostro Pone como pantruca ¿Puedo hablar con su esposa? ¿Para qué sería? Una pura vez Llamé a uno Llamé a una mujer Digo no Él me dejó Yo soy una mujer cristiana Y estoy orando Para que Dios restaure mi hogar Aquí estoy yo Su esposa Y mis hijos Esperando a mi esposo Y él llegó a la iglesia Diciendo puras mentiras De su esposa ¿Hay que juzgar o no? Santo es el Señor Para siempre No No diga nada Solo ore Como le pasó a mi hermana Chuta Van a ver el video Esta cuestión de grabar Oye Y como tengo dos hermanas Van a decir ¿Cuál de las dos? Para ir a preguntar A la iglesia ¿Qué pasó? Ya voy a decir nomás Si Si te retan La verdad siempre triunfa Digo mi hermana Hablé con el Que va por delante Y le dije Oiga Y el que está en el coro En Facebook Muestra que el fin de semana Estuvo En una fiesta Y dijo El que va por delante Dijo Pero yo prefiero Tener el pecador Aquí cantando Antes que en el mundo Hermano El pecador El pecador ¿Puede estar en la iglesia? Si Pero puede estar Ministrando la alabanza No Santo es el Señor Yo le digo Te pasaste Hay que Enfrentarlo Decirle la verdad Saquen a ese diablo De ahí Para que caiga La gloria de Dios ¿Cuántos dicen Amén hermano? Y a través de él Va a venir la bendición Señor reprenda Al diablo ¿Qué dice la Biblia? Así dijo el Señor Que debíamos hacerlo Lucas 17 Primera de Timoteo 5.20 Tito capítulo 1 Verso 3 Mire lo que dice La Biblia Reprendelos Duramente Para que sean Sanos en la fe Este pastor Es muy duro Grita Regaña Yo aprendí más Cuando me regañaban Que cuando me hacían cariño Alabado sea el nombre Del Señor Reprendelos Duramente Para que sean Sanos en la fe Pero la gente No quiere que se les diga Nada ahora Arman unos argumentos Así Para decirle al obispo Estoy en contra De su disciplina Esa no es disciplina De Dios Es disciplina No quieren que les digan Nada Y cuando se le ponga En disciplina A usted ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir Amén? La hermana Es mentira No van a decir Amén Se enojan Se engrifan ¿Ha visto los gatos Cuando se enojan? Así se ponen Algunos Yo miro Algunos Les digo algo así Chiquitito No envíe eso Al whatsapp De la iglesia A ver ¿Qué dicen? ¿Uno le puede decir algo A alguien o no? Los hermanos Irresponsables Dejan votar Dejan votar Una honra Y se ven acá hermano ¿Qué pasó con la honra? Pura excusa Esto es del Señor Si estuviera en una empresa Estoy seguro Que no la dejáis votar Porque te esan Te descuentan Del sueldo No sé si a la segunda A la tercera Te expulsan ¿Sabe lo que dice la gente? A mí nadie me puede juzgar ¿Entonces sos cristiano O católico? No mami Nadie me puede juzgar Nada Nadie se puede meter En mi vida privada Y Dios ¡Aleluya! ¡Ya pues! ¡Vamos! ¡Que salgan esas palmas Para el Señor! La gente tiene Tanto argumento Y como algunos pastores Son bien blandengues Por eso hoy día Esto está como está Porque a nadie Se le puede decir nada Los pastores Son tolerantes Admiten todas las cosas De la iglesia Yo he visto aquí En Santiago de Chile Unos coros hermanos Cantan bonito Pero Pero ¿No ve que hoy día Todo es público? ¿Usted ve los coristas? Y dice A ver voy a verle El Facebook personal A este corista Y te pilláis Que el corista Pero La hermanita corista Son peor que los del mundo A veces Y en la iglesia Ponen cara De Ponen cara De mosca muerta Dígan amén Ustedes pues Cara de mosca muerta En la iglesia Hoy hay una Que muestra Muestra los videos Como baila Y mueve El esqueleto En el liceo Sinvergüenza Alabado sea El nombre del Señor Seguimos Hoy día Esto está como está Por la lidiandad De algunos Por eso que usted ve Grandes pecadores En el servicio Sirviendo Nadie dice nada Porque los pastores Le tienen miedo Y yo digo Gloria Dios que Dios Nos da libertad hermano Dios que Dios Nos da libertad Para predicar Que nadie Nos pone mordaz A bozar Y si hay que decir algo Hay que decirlo Para que se arregle ¿Cuánto dicen amén? Pablo No toleró El pecado Lo juzgó Y esto es justamente Lo que hoy se necesita Dentro de las iglesias Lamentablemente La gente no quiere Pero en la iglesia No se hace lo que La gente quiere ¿Sabían ustedes? La iglesia No hay democracia Aquí hay un rey Hay una palabra Y a esta Nos sujetamos todos Usted le da Libertad a la gente Para que opine Te cambian hasta la Biblia Los testigos de Jehová Se hacen una Biblia nueva Con tal de no someterse Todo el tiempo Del liderazgo de Samuel Hubo paz en Israel El pueblo Tuvo victoria Porque el pecado Fue juzgado En el pueblo Alabado sea El nombre del Señor ¿Qué pecado será El que está afectando Su vida? Y a lo mejor No ha sido corregido Deberíamos confesar Nuestros pecados Delante de Él Y apartarnos Del pecado Y serán borrados Nuestros pecados Y vendrán De parte del Señor Tiempos de refrigerio Usted nuevito Nuevita Véngase al altar Para que oremos Este es un lugar Amado hermano Que denominamos El altar Es desde aquí Donde se predica Véngase aquí Para que oremos Para que le pidamos Al Señor Perdón Por nuestros pecados Para que le digamos Al Señor Que nos limpie Que nos perdone Si usted ha faltado Ha pecado Ha fallado ¿Por qué no abre Su corazón Y le dice ahí En un clamor Ahí al Señor Y le dice Señor Yo he fallado Yo he pecado Y he oído Tu palabra Y vengo ante Ti Porque no puedo Esconder nada Porque Tú me conoces Vengo ante Ti Tal como soy Señor Ten misericordia De mí No quiero juicio Sino Tu misericordia Señor Dios Todopoderoso Ninguno de nosotros Está libre Todos nosotros Dios mío Todos nosotros Hoy estamos aquí Y queremos pedirte Perdón Por nuestros pecados Nuestras faltas Nuestros errores Pedirte por nuestros hijos También También tenemos hijos Señor Y es difícil Padre Cuando los hijos Crecen Cuando quieren tomar Sus propias decisiones Y aún viven en casa Señor Nos humillamos Ante Ti Para buscar misericordia Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Señor Oramos Ante Ti En esta mañana Para pedirte perdón Por nuestros pecados Nuestras faltas Nuestros errores Y pedirte Dios mío Que nos ayudes A seguir Ten piedad Y misericordia Líbranos del mal Santifícanos En Tu verdad Tu palabra Es verdad En el nombre De Jesús Te damos Muchas gracias Señor Por esta Tu palabra Porque habla Nuestra vida Te pedimos Que nos ayudes A ponerla por obra Ayúdanos Señor A ponerla por obra Por misericordia Ayúdanos A cumplir Tu palabra De nada sirve Que no cumplamos esto Que prediquemos Y no cumplamos Gracias Señor Por esta Esta palabra Este momento Este tiempo Levántanos de esta oración Para la gloria Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Démosle la gloria Al Señor Gloria a Dios 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 Adoremos al Señor Un minuto Adoremos al Señor